Ya se encendieron las luces, te vuelvo a encontrar Haces que en cada escenario me sientas fecia Nunca me di por vencida, soy fuerte, no quiero ser una más Te necesito a mi lado, hoy vuelvo a empezar Tengo para ti toda mi ilusión Eres para mí la fuerza y el valor Me haces brillar, contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Si hay un secreto en mí es ser de verdad No quiero ser para ti la estrella fuga Tengo para ti toda mi ilusión Eres para ti la fuerza y el valor Me haces brillar, contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor No quiero ser para ti la fuerza y el valor No quiero ser una más Me haces brillar, contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo su calor Vivo para ti